Tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con que no quieras saludar Muchachos, ¿cómo amanecieron? Bien ¿Felices? Bien ¿Contentos? Bien ¿Ya le agradecieron a Dios por este día que le regaló? Sí Qué bueno, eso me da gusto Pues mira, pues espero que usted en casa haya amanecido con toda la actitud Con mucho amor, con su conciencia bien puesta Para decir, hoy a pesar de lo que me toque vivir Me voy a divertir Y me voy a divertir con esto que se llama vida No voy a permitir que la vida se divierta conmigo Y hasta dónde me voy a divertir Hasta donde usted quiera Porque recuerde, no soy feliz por lo que tengo Sino porque me tengo No soy feliz porque las cosas suceden como yo quiero Sino porque Dios está dándome la mejor de las vidas Y yo acepto la voluntad de Dios Entonces, lo que me toque vivir lo tomo Porque sé que viene acompañado de Dios nuestro Señor Entonces, cada momento que me toque vivir es perfecto No tengo nada que cambiar Únicamente agradecerlo y vivir en el amor Familia, pues con esa filosofía de vivir nos vamos a comenzar a divertirse a usted Bienvenido, bienvenida Esta es su casa Y como todos los días les tenemos muchas recetas muy ricas Muchachos, ¿se les antoja un taquito así bien calientito? Miren, se los voy a antojar Voy a calentar una tortillita, muchachos Así, anoche hice las tortillas, ¿sí? Me puse, aquí está, una tortillita de maíz Me puse a cocer el listamal Le puse la cal Ya que quedó bueno Me fui al molino de piedra Molí, hice la masa Me traje la tortillera Hice las tortillas Y ya están listas ¿Qué tal? Bueno, esta tortilla la estoy calentando Que me quede bien calientita Porque, chequen el dato Le voy a poner un chilito jalapeño Que le puse quesito panela, quesito oaxaca Lo enredé con tocino Y lo voy a poner en medio de una tortilla de maíz Y me lo voy a tomar con un cafecito ¿Se les antoja? Dijo, no, Jerónimo Porque me voy a enchilar mucho ¿Sabía usted que cuando los chiles jalapeños Los partimos y los cocinamos muy bien No pican Porque les vamos a hervir con sal Y los vamos a hervir con vinagre Miren, ahí les va la tortillita Ya está caliente, muchachos Voy a agarrar un chilito Relleno de queso Enredado de tocino Le voy a quitar el palillo Y véngase su voluntad Nomás para abrir boca Así en la mañanita Mira Esto lo estoy haciendo Para que se den cuenta Que estos benditos chiles Cuando los sabemos preparar muy bien Nos regalan su sabor Que es mágico Y eliminamos Todo el picor ¿Cómo lo voy a hacer? Cheque esto Aquí le voy Bien rapidito Agua hirviendo Mándeme Todavía ¿Me esperas, por favor, Samuel? Voy a poner Sal Más o menos un litro y medio de agua Una taza de sal Y media taza De vinagre Esto lo vamos a mezclar Para que se disuelva Ya que comience a hervir Ya que esto hirvió Mire cómo voy a pelar los chiles Usted los va a cortar Les va a hacer un corte así Vertical Y un corte transversal Hasta allá Ahí vamos Listo Los abrimos Y un cortecito Como si fuera una cruz Pero la cruz A mero arriba Así Los vamos a meter A que se cocinen Cheque usted En el agua Con vinagre y sal Que queden bien cocidos Ya que se cocinaron Mire, aquí está este Le vamos a sacar las semillas Acá Y los vamos a abrir Bueno Pues ahora sí que ya tenemos los chiles Vámonos rápidamente a ver Los ingredientes Porque esta receta no está rica Está de rechupete Adelante con los ingredientes Los ingredientes para los jalapeños rellenos de queso con tocino son 6 chiles jalapeños grandes 6 rebanadas gruesas de queso panela 6 rebanadas de queso Oaxaca 18 rebanadas de tocino 6 palillos de madera 6 tortillas de maíz Sal al gusto Y para quitar el picor a los chiles Vamos a utilizar Un litro y medio de agua caliente Un tercio De taza de sal Y un tercio De taza De vinagre Pues qué les parece muchachos Qué rico, ¿verdad? Bueno Pues ahora Ya los chiles están listos ¿Qué vamos a hacer con estos chiles? Ya les quitamos las semillas Están abiertos Y yo insisto Estos chiles nos regalan un sabor maravilloso Se pueden comer solitos No hay que pelarlos No hay que ponerle nada Mire Una rebanadita De queso panela A cada chilito Aquí vamos Cortamos el queso panela Alargado Listo Ahora Les vamos a poner Su quesito Oaxaca Delicioso Lo partimos En hebra gruesa y grande Ahí vamos Listo Así de sencillo Los va a preparar en casa Pero yo siempre digo Hay que hacer bastantes Porque La gente los prueba en taquitos Y son verdaderamente exquisitos Luego Ya que hicimos esto Cheque lo que hago Les vamos a poner suficiente tocino Les vamos a dar vuelta De esta manera Y los va a poner en un comal De preferencia que tenga tapa Y ahí los vamos poniendo Ni le ponga aceite solito Se va soltando Y los deja que tueste Hasta que toda la grasita del tocino Se haya eliminado Esto es verdaderamente Esto es verdaderamente Maravilloso Mágico Este tipo de botanas Lo sirven En los restaurantes Elegantes Se lo van a vender A precio de oro Pero usted los puede rellenar En casa También Ya le he compartido La receta De que usted los puede rellenar De queso crema Con bastante nuez Y también Quedan Maravillosamente Son exquisitos Y E insisto Es que los niños No van a poderlos comer Todo mundo Hasta los adultos mayores Porque no pican No No tengo problemas Con el picor Sino todo lo contrario Los vamos a disfrutar Todo mundo en casa Sin Enchilados ¿Están de acuerdo muchachos? Mire Ahí los puse ya ¿Qué vamos a hacer? Pues poner la tapa Y dejarlos Que se vayan tostando Hasta que le queden Bien crujientes Y bien deliciosos Así como usted Lo está viendo Lo sirve Con unas tortillitas De maíz recién hechas Un cafecito De olla Recién hecho Y échele la docena Porque no sentí ¿Cómo cuántos quedará, Samuel? Dice Samuel Que tres Dijo Tres para empezar Jerónimo Para ir calentando Para ir calentando motores Pero échame otra docena Familia Pues me aprovecho Buena salud Esto nomás fue Para abrir boca No se nos vaya Porque tenemos Mucho más recetas Que todas le van a encantar Porque saben una cosa No están ricas Están ricas Suculentas Deliciosas Y Lo que le sigue Sí señor Vámonos a bailar Adelante con la música Oye familia Pues listos Para compartirles Otra receta más Que definitivamente Estoy cierto Les va a encantar Barbacoa Dígame si no es cierto Que cuando decimos Nada más barbacoa Ya saliva la boca Porque se nos antojan Unos taquitos deliciosos Con una salsita Jerónimo Que esté bien matona Que sea una barbacoa Deliciosa Pero regularmente Cuando decimos barbacoa No pues déjame Irla a comprar Porque hacerla en casa Está súper complicado Esta barbacoa La vamos a hacer Con bistec del cero Bistec del siete Con la carne Que usted quiera Le vamos a poner Mucho sabor Va a quedar Realmente deliciosa Y es una barbacoa Que va a sentar Precedente En su diario vivir Porque regularmente La barbacoa Es de pura carne A esta le vamos a poner Un recaudo Para que le quede A usted Espectacularmente Riquísima Y con el juguito Que va a soltar La carne Vamos a hacer La famosa salsa De chile morita Se le antojó Bueno pues Que le parece Si vamos y vemos Los ingredientes Para que usted La prepare En casa adelante Cinco dientes De ajo rallado Tres zanahorias Rayadas Tres baras De apio picado Media barra De mantequilla Cuatro cucharadas De aceite De oliva Una taza De vino tinto Tres tazas De consomé De carne Media taza De vinagre De chiles jalapeños Sal y pimienta Al gusto Y para la salsa Vamos a utilizar El consomé De la carne Cuatro chiles morita Seis tomates De fresadilla Un cuarto de taza De cebolla picada En cubitos Y seis ramas De cilantro picado Limón Al gusto Para complementar Tortillas de maíz Amarillo Familia pues Esto es Verdaderamente Explicito Prepararlas Tome Nota De cómo la voy a preparar Porque es muy sencillita Ahí está Justo Tantito aceite Pero Es facilísima De hacer El bistec Del cero Dígame Si no es cierto Que es una carne Riquísima Pero que es muy barata Porque es dura Pero En esta ocasión No me voy a preocupar Por la dureza De la carne Porque Cheque el dato La voy A dejar Suficiente Tiempo Para que se vaya Suavizando Lo que estoy haciendo Es sellarla Por un lado Así rapidito Y Lo que vamos a hacer Es dejarla Que selle muy bien Ahí vamos Ahí está Sellando Y luego La vamos a voltear Recuerde que La sellada Es únicamente Para que tome Más jugosidad Y Nos quede Riquísimo Sellamos Por el otro lado Y ahora Vienen las cosas Ricas Que normalmente No le ponemos A la barbacoa Le vamos a poner La cebolla De rabo Con todo Y el rabo Picadito Jerónimo Queda buena Queda Maravillosamente Rica La zanahoria Rayada Jerónimo Barbacoa Con zanahoria Hágame caso No juzgue Únicamente pruebe Esto le va a dar Un sabor Que no tiene Precedente En su diario vivir Apio Picadito Jerónimo No hombre No me va a gustar No, no le va a gustar Le va a encantar Y la va a querer Preparar En repetidas ocasiones Le vamos a poner Le vamos a poner El vinagre Del chile jalapeño Le vamos a poner El vino tinto Le vamos a poner El cuadrito De mantequilla Que ahí está Y luego Lo que vamos a poner Es el ajo rallado Todo esto Lo vamos a dejar Así Solito Vamos a poner Ahora La pimienta Y salecita Lo vamos a cocinar Como por 3, 4 horas A fuego medio Entonces no se me preocupe Por el tiempo Aquí está la pimienta La sal Y ahora Lo que vamos a hacer Es taparla Es todo Lo que vamos a hacer La va a dejar 3, 4 horas A fuego bajito No tenemos apuro Y esa carne dura Que normalmente Es el bistec del 7 O el bistec del 0 Pues ahora Se va a convertir En una carne Bien suavecita ¿Cómo le va a quedar? Aquí está Ah bueno Nos faltó lo siguiente A la barbacoa Hay que ponerle Las tazas de consomé El consomé de carne Que normalmente hacemos O que tenemos El famoso caldo de hueso Para que suelte el juguito Ahí está el consomé De la carne Lo tapamos Y vamos a dejar Que la barbacoa Se cocine ¿Cómo le va a quedar? Chequen el dato Muchachos Suavecita Rica Deliciosa Y miren nada más Qué cosa tan buena Vamos a comer En casita Así le va a quedar Deshaciéndose La carnita Maravillosa Y deliciosa Ahí estamos Miren nada más Deshaciéndose Muchachos Con dos tenedores La vamos a deshacer Qué rico ¿Verdad? Bueno Esta es la barbacoa Que todo el apio Y todo se deshace Pero chequen el dato En el juguito Que nos quedó Vamos a poner El tomate Los chiles morita El juguito De limón Ya tiene Todo el sabor Y si le faltó Tantito consomé Le ponemos Tantito consomé Y Lo vamos a tapar A que se cocine Eso va a ser Nuestra salsa Hasta ahí ¿Cómo vamos Muchachos? Ya se les hizo Agua en la boca ¿Verdad? Qué rico Bueno Bueno Pues mire Cómo queda la barbacoa Vamos a calentar Muchachos Unas tortillitas De maíz Así como que Para abrir el apetito Ahorita Hacemos todo Luego Lo que vamos a hacer Con la carne Que no requerimos Cuchillo Se está deshaciendo Mire Es una barbacoa Que no tiene Mamá Es huérfano Porque es Delicioso La verdad Muchachos Es Es un taquito Que nos vamos a preparar Maravilloso Y delicioso Mire nada más Ahí está la barbacoa Así le va a quedar De rica Y le va a salir Bien barata ¿Por qué nos va a salir Barata? Porque la carne Que es dura Pues está a muy buen precio Para hacer la salsita Vamos a moler Todos los ingredientes ¿Andamos bien de tiempo Muchachos? Bueno Vamos a moler Todos los ingredientes Cheque usted el dato En la licuadora Ya que el tomate Se cocinó muy bien Este no se ha cocinado Ni el chile morita Usted en casita Con el juguito De la barbacoa Lo va a dejar Que se cocine Todo muy bien Y ahora Nada más Le vamos a agregar Tantita salecita Cheque esto Le quedaron trocitos De carne Póngaselos Ahí vamos Ahí voy No me estén haciendo gestos Muchachos Porque más me trago Vamos Ahí vamos a aprender A que todo vaya moliendo rico Nos falta la salecita Ahí vamos Déjenme agregarle Un poquito de salecita Y ahí vamos a dejar Que muela Usted la deja moler en casa A que le quede bien molidita Miren muchachos Me voy a preparar un taco Ya está la salsa lista ¿Cómo le va a quedar ¿Cómo le va a quedar su salsa? Aquí está una tortillita caliente La salsa le va a quedar Como esta Mire Así de rica Y de deliciosa ¿Cómo vamos a hacer ahora Un taquito De esta deliciosa barbacoa? La tortilla La tortilla bien caliente ¿Sí? ¿Lo quieren con más barbacoa? Ya se le está antojando a todo mundo Dijo Jaron Voy a echarme una docena La verdad que sí muchachos Esto es para docena Luego Ahí les voy con la salsita matona Que queda la salsa Con el chile morita Y el consomé de la barbacoa Maravillosa Y pues el cilantro Y la cebolla es de apuño ¿A poco no es cierto muchachos? Miren Cebollita Cilantrito Más cebollita Y limón no me preocupo Porque la salsa Recuerde que le pusimos Un poquito de limón Ahí les voy ¿Listo muchachos? A la una A las dos Y a las tres Ay rico, rico, rico Familia Esto es Tocar el cielo Maravillosa Riquísima La barbacoa Espectacular Y deliciosa Miren nomás La sirve usted Ahí les voy La sirve usted Al centro de la mesa Calienta suficientes tortillas Pone la salsita que preparamos Y quien te pegó, papá Realmente exquisita Póngala en práctica En casa Porque estoy cierto Que le va a fascinar A todo mundo Pues así de sencillo Es preparar Esta deliciosa Barbacoa Familia Vamos a bailar Y a mantenernos Con una buena actitud Buen provecho Y buena salud Adelante Con la música Familia Pues estamos listos Para comenzarnos A divertir Con esta receta Deliciosa Que definitivamente Le va a encantar A todo mundo En casa Y bueno El día de hoy Vamos a hacer un puerco Cheque esto Con calabacita En una salsa mexicana Que nos va a quedar Delicioso Realmente Una comida Muy fácil De preparar Porque la vamos a hacer Rapidísimo Y sabe una cosa No quiere comer puerco Pues la hacemos Con pollo La hacemos Con res O la hacemos Con puerco Como la vamos a hacer En esta ocasión Usted decide Cómo la quiere preparar En casa Lo que sí le puedo garantizar Que le va a quedar Suculentamente rica Y lo que le sigue Así que póngala en práctica Porque esta receta Estoy cierto Que también le va a encantar Me parece Vamos y anotamos Los ingredientes Adelante Con los ingredientes Los ingredientes Para las calabacitas Con puerco En salsa mexicana Son 800 gramos De pulpa de cerdo 700 gramos De calabacita tierna Una cebolla 600 gramos De tomate 5 dientes De ajo 2 tazas De granos De elote Una cucharada De orégano En hojas Una cucharada De comino molido Una rama De romero Tres hojas De albahaca Una y media Cucharada De pimienta Quebrada Media taza De agua Sal Al gusto Y para complementar Y servir Tortillas De maíz Amarillas Ramas De romero Hojas De albahaca Y rebanadas De tomate Jerónimo Nada más De los ingredientes De escucharlos Ya se me antojó Créame que es una receta Realmente maravillosa Y facilísima De preparar en casa Y bueno Lo primero que vamos a hacer Yo ya me les adelanté Es dorar La carne de puerco De preferencia En cubitos No muy chicos Cubos medianos Para Que Nos quede Así como si fuera Un tipo Asado de puerco Delicioso La carne de puerco Pues es riquísima Y realmente Muy Muy fácil De preparar Y aparte Siempre la vamos a encontrar A un precio Muy accesible Que eso es maravilloso Ya que la carne Doró Porque esta carne Pues insisto Yo ya la tenía dorada Sé que lo que vamos a hacer Cebolla Ajo Vamos a darle El ajo Lo tengo ralladito Rico Que nos quede Delicioso Vamos a darle Una doradita A la cebolla Al ajo Y que la carne Pues le siga dorando Si usted va a hacerla Con pollo La va a hacer con res Vamos a hacer el mismo Procedimiento De dorar Cocinar primero La proteína Que es la carne Y luego Vamos a poner Así como lo estoy Haciendo yo El toquecito De cebolla Con ajo A que nos quede Delicioso Y esto Pues lógicamente Ya sabe Que lo tenemos Que cocinar Con amor Con cariño Con mucha pasión Y sobre todo Con agradecimiento A Dios Que volvemos A tener Sagrados alimentos Luego Cheque lo que voy a hacer El tomate En esta ocasión No lo voy a rebanar En cubitos Lo voy a rebanar En medialunas Y esto Para que Para que me quede Un estofado Diferente Una apariencia Diferente Va a quedar Con el mismo sabor Que es Riquísimo Y luego Vea lo que voy a hacer Vamos a poner La calabaza Igual En medialunas Grandecita No va picada Pero lo mismo Es que en casa Hay adultos mayores Y hay Que picar La calabacita El tomate Todo chiquito Pues no se preocupe Usted Si tiene Que picarlo En cubitos chiquitos Esto es meramente Una apariencia Diferente Lo pica En cubitos chiquitos Y no va a pasar Absolutamente Nada Mire Me voy a traer Otra cuchara Porque ahora Vamos a poner Los granos Delote Ahí vamos Granos Delote Ricos Y aquí Lo que vamos a poner Ahora Las especias Ahorita le vamos a dar La meñada Pimienta Comino Vamos a poner Las hojas De orégano Vamos a poner También Tantito romero Y Las hojas De Unas hojitas De romero Y tantito Desmenuzado Unas hojitas De albahaca Aquí está El romero Lo voy a poner Entero Lo vamos a meñar Y lo vamos a tapar ¿Y qué le parece? Lo voy a tapar Nos vamos a preparar Un rico Licuado ¿Le parece? Pues vamos a preparar El licuado Déjenme lo tapo Y vámonos a preparar Este delicioso licuado Familia pues llegó el momento Del famoso licuado Para que usted lo prepare en casa Jerónimo ¿Qué propósito tiene el licuado Del día de hoy? Pues todo mundo Y usted no me dejará mentir Familia Queremos adelgazar Queremos eliminar Grasa de nuestro cuerpo Pero Jerónimo No puedo dejar de comer Porque siempre Tengo mucho hambre Siempre quiero estar comiendo No me da satisfacción El comer, comer, comer Porque quiero más comida Cuando nosotros comemos Muchos carbohidratos Muchos azúcares Cuando verdaderamente Dejamos de comer Grasas saludables Bueno, sucede Un desbalance En nuestro cuerpo Pero la realidad Es que seguimos Queriendo comer Más carbohidratos Sobre todo Cuando comemos Harinas, pastas Y demás Este licuado Se lo voy a recomendar Para que usted Lo desayune en las mañanas Nos va a ayudar Lógicamente A nutrirnos Pero nos va a ayudar Familia Con algo muy importante A calmar Ese apetito Insaciable Pues ahí están apareciendo Los ingredientes En la pantalla Anótelos Porque este licuado Le va a encantar Fresas Que tiene un contenido Muy bajo de azúcar Vamos a poner Limón amarillo Si usted tiene La fortuna Y la bendición De tener limón amarillo Póngaselo con todo Y cáscala Lógicamente Perfectamente Lavado y desinfectado No hay limón amarillo En casa Póngale Dos o tres Limones Pero nada más El puro jugo Porque limón Verde Si hay Que el garbanzo Nos va a dar felicidad Porque tiene triptofano Recursor de la serotonina Y melatonina Que es la hormona del sueño Pero tiene mucha proteína Y tiene mucha fibra Y eso nos va a ayudar A darnos saciedad La proteína La fibra Que tiene Nos va a ayudar A que nos sintamos llenos Por más tiempo Luego Algo que le recomiendo El cacao Que es el oro De los dioses Familia Es grasa Son grasas saludables Nos ayuda a dar Mucha saciedad Por más tiempo Al igual que el coco Las grasas Buenas del coco Nos ayudan también A sentirnos llenos A comer menos Y a tener saciedad Por más tiempo Ahora vamos a poner el agua Vamos a licuarlo Y a disfrutar Listo familia Usted le dijo En lo de casa Muy bien Recuerde Póngale amor Cariño Entusiasmo Para que todavía Le ponga toda esa energía Positiva De tanto entusiasmo Lo servimos siempre En una copa bonita En un vaso bonito Agradecemos a Dios Lo compartimos con la familia Y a disfrutarlo Familia Buen provecho Y buena salud Delicioso Familia Pues cheque Mire esto Lo mezclamos Queda todo rico Lo vamos a tapar Pero También Si usted lo quiere A mi me gusta Este guiso jugosito Le voy a poner Tantita agua Media tacita de agua Lo vamos a tapar Si Y cheque acá Como nos va a quedar Miren muchachos Que cosa tan buena Y tan deliciosa Quien dijo Que cocinar rico Es difícil Otra receta más Con la cual Estamos comprobando Que esto queda Delicioso Familia Mire nada más Delicioso Rico Y lo que le sigue Bueno Pues ahora Vamos a servirlo Muchachos En un plato bonito Que no puede faltar El mantelito Que decía mi madre No vamos a comer Sin mantel Vamos a poner Un mantelito bonito ¿Sabe que se me olvidó Ponerle al guiso Que está cocinándose El toque de sal Que nunca se nos olvide El toque de sal Pero Lógicamente Con equilibrio Y moderación Porque la sal Porque la sal Necesaria Pero en exceso Nos hace daño Entonces Siempre El toquecito De sal Mire que bonito Plato Nos regaló Diosito Y le decía La apariencia De este guiso Cubos grandes Se ve delicioso Como que más apetecible Las rebanadas De calabaza Grandes También se ven Apetecibles Y deliciosas Y ese toque Que le pusimos La vara de romero Va entera Pero el toque De orégano Con comino Pimienta Y lógicamente Esa hojita De albahaca Desmenuzada Le da un toque Realmente Sensacional Vean que bonito Muchachos Miren Lo ponemos En el plato Bonito No puede faltar La hoja verde El tomate Lo decoramos Con amor Con cariño Y lógicamente Tendremos Un plato Digno De una mesa De reglas Así de bonito Y si le ponemos El cubierto Le ponemos Los cubiertos La bebida Miren nada más Que preciosa Presentación Puede tener Usted En casa Así que familia Cuestión de que usted Decida Como lo quiere Preparar Un guiso Facilísimo Y delicioso Pues vamos a bailar Y ahorita regresamos A seguirnos divirtiendo Aquí en la cocina Adelante con la música Familia pues el día de hoy Le voy a compartir Un consejo Siempre útil Para que usted Se ne duerma Perfectamente Y lógicamente Se ne delicioso Una ensaladita De lechuga Que le va a encantar Recuerde Que la lechuga Es un somnífero Maravilloso Aparte fuente Fuente de mucha fibra Que nos va a ayudar A tener una buena digestión Y una buena eliminación En la mañana Entonces Acostúmbrese a siempre Tener lechuga Desinfectada En casa Ya que la partió Cheque lo que vamos a hacer Esto es Para una sola persona Le vamos a poner La lechuga Que es carbohidrato Vamos a poner El tomate Picado Fuente de licopeno Fuente de vitamina D Que nos ayuda A fijar el calcio En los huesos El licopeno Fortalece corazón Por eso hay que tomar Tomate Proteína Un quesito rico El que más le guste Luego vamos a poner La fuente de grasas saludables Que es el aguacate Que no puede faltar Durante el día Le vamos a poner Vitamina C En forma de limón Y le vamos a poner Una o dos cucharadas De aceite de oliva Naturalito Y ahora le vamos a poner La proteína Que es el jamón Ahí está Jerónimo No quiero comer jamón Le puede poner atún Le puede poner huevo duro Pero si hay que ponerle Proteína La que usted elija Pero hay que incluirla Porque recuerde El bocado sano y saludable Siempre debe de contener Proteínas Carbohidratos Y grasas Pero los carbohidratos Deben de ser De bajo índice glucémico Que tengan poca azúcar Por eso estamos utilizando El tomate El tomate La lechuga La proteína El queso El jamón La grasa El aguacate Y el aceite de oliva Y aquí también Usted le pudiera poner Una cucharita De pimienta negra ¿Esto es rico? No No Es delicioso Suculento Y lo que le sigue Pues ahí tiene una alternativa Para nutrirse Y dormir perfectamente Y tener cinturita de pollo Vamos a continuar con más Espero que este consejo Le haya sido de utilidad Buen provecho Familia pues estamos listos Para el momento dulce Que tanto nos gusta Que tanto disfrutamos Pero que podemos hacer en casa Y esta receta Pues definitivamente Le va a servir Para disfrutarla mucho Es verdaderamente deliciosa Pero también le va a servir Para iniciar su propio negocio Checa el dato Es un pastelito de limón Que lo vamos a hacer Con un relleno cremoso De limón Que nos va a encantar A todo mundo El relleno Lo ponemos en la parte de arriba Lo horneamos Se va a quedar En la parte intermedia Del pastel Y esto nos va a quedar Realmente exquisito Para que usted lo disfrute En casa Con toda la familia Pues que le parece Si vamos y anotamos Los ingredientes Porque esta receta También le va a encantar Los ingredientes Para el budín De limón Con relleno cremoso Son Para el budín Vamos a utilizar Dos tazas de harina Para hot cakes Una barra De mantequilla Un limón amarillo Con todo y cáscara Cuatro huevos Una lata de leche condensada Una cucharada De polvo de hornear Y para el relleno Vamos a utilizar Una lata de leche evaporada Una lata de leche condensada Media barra de mantequilla Tres yemas de huevo Un tercio de taza De fécula de maíz Una y media cucharada De ralladura De cáscara de limón amarillo Y para decorar y servir Rebanadas de limón amarillo Cerezas Y hojas de menta Familia pues es una receta Rapidita, sencilla Les encargo el vaso De la licuadora muchachos Porque vamos a moler El limón con todo Y la cáscara Este limón amarillo Es una bendición familia Porque el limón amarillo Trae la peculiaridad De que es muy sabroso Da un sabor delicioso La cáscara no es amarga La cáscara es dulzosa Y nos da un sabor riquísimo Entonces nuestro pastelito Va a quedar realmente suculento En una charola Vamos a poner la harina Para hot cakes Vamos a poner El polvo de hornear Y ahora En el vaso de la licuadora Usted va a partir El limón con todo Y la cáscara Le voy a poner los huevos Aquí vamos Luego Vamos a poner El limón con todo Y la cáscara Con todo Y las semillas Con todo Me voy a traer Una cucharita Y vamos a poner La leche condensada En la licuadora Para que todo se integre Va a ver Que es sencillo Y que delicioso Le va a quedar Este pastelito Prepararlo en casa Vamos a tapar Vamos a moler El limón Que muela Con todo Y la cáscara Muy bien molido En la licuadora Ahí vamos Que muela No hay que desesperarnos A que todo se integre Luego apagamos Y vamos a poner Ahora La mantequilla Para que también A temperatura ambiente La mantequilla Cheque usted esto Rapidito Se integró la mantequilla Y ahora Lo que vamos a hacer En el recipiente Vaciamos ya El polvo de hornear Y vaciamos también Nuestro Nuestra harina Para hot cakes Cheque el dato Vaciamos el contenido Vamos a regresar Vamos a integrar Todos los ingredientes Y vamos a poner Un molde refractario Cuadrado Que previamente Vamos a engrasar Y a enharinar Esto lo hace usted Manualmente Con un batidor Bien sencillo ¿Sí? Y mientras voy batiendo Esto familia Le recuerdo Que mi recetario Pues sigue a la venta Donde usted va a encontrar Muchísimas recetas Deliciosas Que le van a encantar A toda la familia Sí, lo puede comprar A través de nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí entra Lo pide Aprovecha las promociones Que tenemos vigentes Puede comprar Su recetario Para las personas Que viven con diabetes O también Familia Para El diario vivir Tenemos recetarios El que usted guste Todos tienen promociones Aprovechelo Lacasadejeronimo.com Para que lo compre Se lo mandamos Hasta la comodidad De su casa Y créame Le va a ser De mucha utilidad Promociones vigentes Para que las aproveche Lacasadejeronimo.com Familia Pues el molde Está engrasado Y enharinado Ahora vamos a vaciar Nuestro pastel Y ahora Miren nada más Ahorita le voy a decir Cómo vamos a hacer Nuestra crema pastelera Muy sencillo Y muy facilito Listo Lo extendemos Tiene un sabor Riquísimo Insisto Para que usted Lo prepare en casa Para nuestra crema pastelera Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Otra cucharita Y vamos a vaciar En el sartén Vamos a poner La leche evaporada Vamos a poner La leche condensada Y vamos a moler Vamos a agregar La mantequilla Todo está frío Luego vamos a agregar Las yemas de huevo Vamos a agregar La fécula de maíz Y ahora Vamos a agregar La ralladura De la cáscara De limón amarillo Esto Antes de prender El sartén Vamos a integrar La fécula Las yemas de huevo Y todos los ingredientes Y luego vamos a prender A temperatura baja Y vamos a comenzar Y a continuar Meneando Para hacer Esta crema pastelera Familia pues después De tres Cuatro minutitos Cheque usted El dato Seguimos meneando Con nuestro batidor Y vea como La crema pastelera Queda lista Así de sencillito Va a tener usted Una crema pastelera Realmente deliciosa Vea como queda Es importante Menear fuertemente Para que nos quede Una textura De crema pastelera Deliciosa Y con el sabor A limón Es verdaderamente Exquisita Ahí estamos Seguimos meneando Y vea que Interesante Pues esta crema pastelera Es el relleno De nuestro pastel Quedó lista Ahora dejamos Enfriar un poquito Y la recomendación Mire como queda Le voy a traer Una cuchara Para que usted vea Como queda Esta crema pastelera Que es deliciosa Ahí está Mire Así le debe de quedar La vamos a dejar Enfriar un poco Y la vamos a poner En una bolsita Con una duya Si no tiene Pues una bolsa de plástico Y le hace un agujerito Con las tijeras Y vea como lo vamos a poner En nuestro pastel Muchachos Para que Esto va a quedar En la parte De arriba Del pastel Y es lo que hace Vamos a ponerlo Usted lo puede poner En cuadritos Como usted guste Porque va a quedar Arriba Y esta crema Se va a sumergir Pero nos va a permitir Que el pastel Quede delicioso Con el relleno Cremoso Dentro Del pastel Lo puede poner lineal No lo tiene que poner Adornado Pero la verdad Es que le va a quedar Como usted lo ponga Ahorita vamos a ver El pastel Listo Ahí está Recuerde Es importante Precalentar nuestro horno A 170 grados 20 minutos antes De que usted Lo haya Lo vaya a meter Mire como queda Aquí Como se va La crema hacia adentro Y como queda El pastel Hacia arriba Entonces Esta es la forma De que usted lo rellene Cremosamente Pues ahora vamos a llevarlo Al horno 170 grados Más o menos Por unos 40 minutos Y su pastel Le va a quedar Listo Es realmente Delicioso ¿Cómo le queda? Aquí tengo uno Muchachos Miren como queda Esponjado Delicioso Y riquísimo Lo puede servir Entero O lo puede servir En cuadritos Así como Queremos Pastel Muchachos A un pedacito Pero queremos Pastel Bendiciones Para toda la gente Que está cumpliendo años Saben que les amo Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Mi cumpleaños Dios me las canto Para mí Miren nomás Que chulada Felicidades a toda la gente Que está cumpliendo Añitos en casa Les queremos Con todo el corazón Le puse crema pastelera En la parte de arriba Vamos a partir un limón Le vamos a poner Un pedacito De limón Y vamos a traer Una cereza Y una hojita verde Muchachos Miren Aquí está La cereza Y una mini hojita verde Para que se vea bien bonito Lo acomoda en un plato bonito Y así tiene usted Un pastelito Delicioso Es realmente riquísimo El limón amarillo No lo vaya a hacer Con limón verde Porque si le va a amargar Tiene que ser En esta ocasión Limón amarillo Y mire como decoramos De bonito En platitos Lo puede servir Entero Lo puede servir En platitos individuales Y como usted Lo ponga Se va a ver Precioso Lo vamos a disfrutar Muchísimo Y a todo mundo Es un hecho Que le va a encantar Familia Buen provecho Buena salud Nos vemos mañana Si Dios lo permite Saben que les amo Con todo mi corazón Gracias por tanto Y por todo Y recuerde A mantenernos Con una actitud Bien positiva Tomados de la mano De Dios Llamándonos los unos A los otros Como Dios nos ama Les amo Bendiciones Hasta mañana